¿Quién es abogado? ¿Se está patrocinando a uno de los imputados? Bueno, Gonzaga, en principio, buen día. Usted es el defensor de uno de los imputados en este operativo conocido por drogas como Navidad Blanca. Sí, así es. En principio, la Navidad Blanca no es tan Navidad Blanca como se dice, sino que es una investigación que se viene realizando desde hace ocho meses donde supuestamente había drogas, la cual fue incautada en transporte bronero. Pero usted dice supuestamente, ¿no había dos kilos de cocaína en ese paquete? Yo puedo hablar de mi cliente. En lo que respecta a mi cliente no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la droga que supuestamente dicen que había en Oro Negro, sino que él fue a llevar a una persona hasta ese lugar. Y en ese lugar, obviamente, había personal policial y, bueno, fue detenido junto con la señorita, pero mi cliente no tenía nada que ver con la droga. ¿Y por qué está preso, entonces? Él está detenido por, supuestamente, ocho gramos de marihuana y dos gramos de cocaína. Que eso se lo encontraron en la vivienda de él, no se lo encontraron encima. Es una persona que ya tenía antecedentes también por estupefacientes. Sí, tenía un antecedente por estupefacientes, el cual él ha sido sentenciado, ha pagado su condena. Y, bueno, de hecho, él es un trabajador, es un empresario de la zona donde vende vinos y todo lo demás. O sea, que está reinsertado dentro de la sociedad. ¿Usted cree que esa cantidad es un delito, o quizás no es delito, es para consumo personal y puede ser descarcelable? Sí, de hecho, es netamente descarcelable, es una tenencia para consumo, pero, supuestamente, como la causa está en secreto de sumario y todavía el juez no ha dictado la resolución final, que es la resolución donde está el auto de procesamiento, o se decreta la falta de mérito, bueno, está detenido por ese tema. Ahora, en este sentido, es una investigación que se viene llevando adelante desde hace ocho meses. Se prevén que habrían escuchas telefónicas sin interferir el secreto de sumario. ¿Usted está en condiciones de afirmar si esas escuchas lo implicarían a su defendido? Yo creo que las escuchas son escuchas. Hay una investigación, dentro de esa investigación, supuestamente, acá no vamos a ocultar nada, sino que si él fue detenido y está detenido en este momento, en algún momento ha hablado con alguno de los imputados, y por ese motivo sigue detenido, porque habló con alguno de los imputados. Eso no significa que él sea responsable o que comercie con el estupefaciente, porque, de hecho, vuelvo a reiterar, a él no lo encontraron con el estupefaciente que ellos estaban buscando. ¿Tanto él, su cliente, como el resto de los detenidos están en Bariloche, están en Esquel? En el día de la fecha están siendo trasladados a la unidad 14 de Esquel. ¿Cómo está caratulada la causa? La causa está caratulada a tenencia con fines de comercialización y organización. Finalmente, entonces, los dos kilos de cocaína, el grueso de los tres que se secuestraron ese día, ¿fue decomisado dentro del transporte y no a la persona que acompañaba a su defendido? Fue decomisado dentro del transporte la persona que fue a retirar, supuestamente, esa mercadería, la mujer que acompañaba a mi cliente, no retiró nada y, de hecho, cuando salió del transporte, fueron detenidos, pero no fueron detenidos con el estupefaciente. ¿Nadie retiró la encomienda? No lo retiró nadie. Doctor, en esto cabe aclarar que la gente del transporte no tiene ninguna responsabilidad. Ellos simplemente reciben un transporte y un paquete y lo entregan, nada más. Sí, no, la empresa del transporte, o sea, el personal no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque, de hecho, tenemos un cliente que trabaja ahí que salió de testigo y estaba, bueno, en las fotos y se presumía de que era uno de los detenidos, era solamente un testigo. La empresa no tiene nada que ver en este tema. ¿Para usted fue mal hecho el procedimiento? Sí, la causa es totalmente nula, porque si desde el principio que hubo escuchas, cuando van a buscar un elemento como es droga de máxima pureza, como supuestamente dicen, porque nosotros no la vimos, y detienen a las personas con posterioridad, sin nada, la causa es nula. O sea, las personas que están detenidas tienen que salir entre el día de hoy y mañana, o más tardar la semana que viene, tienen que estar afuera y festegarlo la Navidad con su familia. ¿Usted comparte este criterio que cayó un peligroso narco colombiano? Bueno, no hay un peligroso narco colombiano, de hecho, la persona esa que supuestamente tiene captura internacional y todo lo demás, como se venía diciendo, no es tan así, sino que esta persona tenía un pedido de captura de una provincia de Neuquén, y esa persona obviamente era una captura porque no se presentó a una audiencia, obviamente que si lo van a citar para que quede preso, lo más probable es que no se presente. Ese es el quid de la cuestión con esa persona que dice el peligroso. ¿Usted puede defenderla a esta persona? ¿Usted no está inhabilitado para hacer uso de la matrícula? Sí, está bien inhabilitado. Sino que mi sentencia de la provincia de Chubut, que fue una sentencia de tres años en suspenso con cinco de inhabilitación, fue apelada a la Cámara y hasta que no resuelva la Cámara, que de hecho va a resolver la solución, sigo trabajando. ¿Puede ejercer la profesión estando en una causa igual? Exactamente, no tengo ningún impedimento, de hecho hasta que una sentencia no está firme no pueden decirme nada, absolutamente nada. ¿Sigue atendiendo su estudio habitual acá en el centro del Bolsón o anda escondido? No, no andamos escondidos, pero sí atendemos a toda la gente, de hecho vienen todos los días clientes nuevos y a los clientes nuevos hay que explicarles cuál es la situación para que el día de mañana no se vayan con alguna sorpresa, porque acá cuando viene un cliente, cuando sale y avisa de que estuvo en el estudio, seguramente a alguno le dice no, pero este estuvo inhabilitado, no, no es así. ¿Cómo está libre con saca? Sí, claro, si estoy libre, si estoy preso, es todo un tema, ¿no es cierto? Pero bueno, es pueblo chico, un fin grande, así que acá estamos debidamente trabajando, no estamos inhabilitados, así que... ¿Navidad en casa? La Navidad es en casa. ¿Y no blanca? Y podría ser blanca, porque yo soy negro, entonces la Navidad... Papá no es blanco. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, me queda la pregunta.